Chicos, capítulo número 11 de Dr. Stone, así que comencemos Sus golpes son superficiales Uno debe ganar la gran batalla para darle la medicina que cura todo a Ruri Bueno, ahora que Ken fue a engañar a su casa Nosotros tenemos que conseguir la medicina mientras tanto ¡Sí! ¿Qué haremos con ciencia ahora? Hay un material muy importante, tan importante para la civilización como Ken El primer material hecho por el hombre, sintetizado usando la ciencia Su nombre es... el vidrio ¿Qué es eso? ¿No íbamos a hacer medicinas ahora que tenemos electricidad y eso? Sí, claro Si queremos tener la medicina milagrosa, los frascos de arcilla que tenemos ya no bastará para experimentar El vidrio soporta casi cualquier químico Es la base de la química Procedimiento fácil al 10 mil millones por ciento Es súper duro y resistente Puedes ver a través de él y observar los químicos adentro ¿En serio? ¡Qué malote! Además, cuando tengamos el vidrio, vamos a poder sacarle esa cosa de encima por fin Y ver el rostro de la detective Suica ¡Espera, Seco! Suica no quiere que vean su cara ¿Por qué? Mírala con atención ¡Ay, qué hermosa! Suica, es que en verdad eres adorable ¿Qué pasó? Mundo claro Tengo la enfermedad borrosa en mis ojos Todo se ve borroso Siempre me veo así cuando trato de ver y me da vergüenza ¿Cómo tiene la nariz acá? Pero por alguna razón Todo es más fácil de ver con esta máscara Estaba linda, pero de repente se veía como la... Si ves la luz pasando por un agujero Puedes enfocar mejor las cosas ¿Qué tiene que ver el vidrio con la enfermedad borrosa? Tiene que ver todo al 10 mil millones por ciento Ah, y con los vidrios... Escucha, Suica Con el vidrio le va a hacer unos lentes, unas gafas Terriblemente miope Sí No es una enfermedad, tampoco un defecto En la civilización tecnológica no molesta a nadie Tenemos ojos de ciencia llamados gafas Se hacen con vidrio y lo resuelven todo Qué nota Los científicos pueden hacer ojos Eso es genial Sí, así es Si pudiera me gustaría Ver la belleza del mundo Aunque fuera una vez Quiero verlos sin lo borroso de verdad Quisiera poder verlos Al menos una vez En la vida Sí Entonces Vas a lograrlo Hagamos ese vidrio Sí ¿Qué debemos conseguir, Cercutinos? El vidrio se hace principalmente de arena de cuarzo No vi nada en la colección de Chrome No voy a gustar arena Pero había una pista ¿De dónde podemos conseguirla? Es aquí Aquí es donde encontré esta piedra transparente de niño Bueno, pues esa piedra vale toda una fortuna Esa piedra transparente se llama cristal Suele encontrarse en áreas de granito decaído como este Y toda esta arena Es la materia prima Para hacer el vidrio Arena de cuarzo Yo no tenía ni idea Que eso era simple No déjate salir granos blancos ¡Es muy divertida! Conseguimos mucho aquí Oigan, por favor Traten de reunir los transparentes Muelan la arena Hasta hacer la granos Luego los mezclamos con varias cosas y derretimos ¿Qué más necesitamos? Pues ya tenemos todo lo necesario Gracias a los esfuerzos hasta ahora Carbonato de calcio conchas de mar 10% Alga frita 20% Utilizamos todo eso cuando hicimos jabón Sí ¡Hasta tienes galena! ¡Tenemos plomo! Ponemos algo de plomo Y obtendremos un lente de cristal Súper transparente ¡Guau! ¡Es brillante y transparente como el hielo! Parece una gema ¡Qué herramienta tan extraña! Moriremos si tratamos de pulir el cristal a mano Sí Pero podemos usar el corindón súper duro para pulir todos esos vidrios El cristal tiene una dureza de mousse de 6 cromos ¡Qué malote! Y la del corindón es de 9 ¡Pulirlo será fácil! Otra vez hablando de piedras No entiendo nada de lo que están diciendo ¡Qué malote entonces! ¡Qué malote entonces! ¡Qué malote es el que aprobada! Pero si solo... Bueno, no sé cómo van a ser Pero solo encontraron uno Pero igual la van a dejar con esa cosa en la cabeza Ay, tan linda que es Suica, dime si puedes distinguir algo de lo que tienes al frente Son girasoles Uy, así yo veía Tampoco quiero que pienses que no veo nada Claro, es que se le veía la nariz acá porque se arruga para ver Ay, ve perfecto Ay, esa es una de las sensaciones más maravillosas que existe Cuando tú no ves nada y te pones los lentes y ves todo como tan brillante, tan nítido, tan bonito Qué malote Oigan, qué cool Cuando no ves se vuelve una viejita Se pixela Bueno, ahora sí saquen vidrio para hacer la la Coca-Cola Otra vez ¿Por qué no te acercas más? Hazlo Kinro Ese es un muy mal hábito La distancia es crucial al pelear Pero si no notas la distancia no vencerás a Magma ¿Cómo estás, hermosa? La distancia ¿Eh? ¿Qué más podrías hacer? Bueno, Kinro Desafortunadamente tienes la enfermedad por Rosa Por eso terminaste con esa mirada de malo, ¿verdad? Es porque así nací No lo entiendo Solo tienes que decírselo y ya No es mi culpa Son mis ojos Debes saber que en realidad soy mucho más fuerte Un hombre adulto jamás pone excusas No le digas a nadie Kinro Me sorprende que se vean tan bien No entiendo ¿Cómo que te sorprende? Ahora por fin haremos instrumentos de vidrio Ahora que el potencial de trabajo de Suika subió de nivel vamos a hacer un juego de química completo No lo llames potencial de trabajo Era una historia muy linda Oye ¿De qué te ríes? Es hora de la divertida clase de cristalería Sí ¡Vamos a trabajar! Agregamos estas piedras negras ¿Verdad? ¡Sí! ¡Voy a traer muchas! ¡Qué bien! Te has hecho mucho más rápida Suika Ahora que no veo corroso ya no me tropiezo ¡Ah! Están saliendo muchas burbujas Es la espuma que consigues al quemar la obsidiana Vea si están aprendiendo la vamos a usar la vamos a usar de aislante para el horno de soplado de vidrio y luego haremos un tubo de hierro y soplaremos aire al vidrio ¿Qué es eso? ¡Eso parece pompo así! Bueno ese es el primer intento cuando empecé a hacer ollas de arcilla tomó meses para que quedaran bien meses no tenemos tanto tiempo y lo que más me preocupa es la salud de Ruri pues no soy un artesano lo único que tenemos es la prueba y el error ¿Un artesano? ¿Un artista? ¡Ay! ¡Suéltame Crom! ¿Y ese vegestorio? ¿Cómo que F? ¡Ay! No puede ser que me haya ido ¿Volví? ¿Y yo hablando sola? ¿Y nadie ahí en internet? Ya, ya volví ya volví aquí estamos me devuelvo más bien unos segunditos ¡Ay! ¡Suéltame Crom! ¿Y ese vegestorio? ¡Vamos viejo Kaseki! ¡Necesitamos tus habilidades! ¿Esa es tu forma de pedir favores? ¿Me atas para saber qué cochinada? ¡No voy a ayudarte a hacer ninguna hechicería extraña! Ven no quiere ayudarnos por las buenas ¡Viejo Kaseki! Se me había olvidado devolver tu laca es cierto viejo Kaseki ¿Acaso tú eres el artesano que hizo ese escudo tan fantástico? No hay herramientas de hierro ni ningún tinte los vasos pruebas mensaje fue un regalo para cuando Kokuyo el padre de Kohaku ganó la gran batalla tuve que esforzarme mucho cuando lo hice me trae muchos recuerdos la manufactura aquí es muy avanzada para su tecnología había imaginado que habría un excelente artesano pero la verdad no creí que sería un anciano caduco ese puente también es obra tuya si así es como te atreves a quitarle tablas nunca te ayudaré con tus ¿qué es esa piedra transparente no tienes que ayudar si no quieres solo puedes mirar desde ahí esto seguro te va a encantar viejo Kaseki seguramente esto será emocionante para ti al 10 mil millones por ciento el calor lo hace blando y flexible es como grasa se moldea muy fácil rayos otra vez le toco eso ¿qué haces demonios? le hacía porque porque quiere hacerlo no lo gira parejo nunca hará un buen recipiente así lo hacen así a propósito para provocarme maldición un viejo que pasó toda su vida haciendo cosas hermosas no se va a quedar quieto ante algo tan impresionante como el vidrio soplado ¿no es así viejo Kaseki? lo reto a quedarse quieto esto es insoportable ustedes vengan son horses que se ve todo flaquito el viejo morboso y cuando se quitó esa mondaga como rochis sí ¿quál te lo ve? Suica, agua ¡Sí, señor! ¡Genial! ¡Qué malote! ¿Y esta es la primera vez que hace vidrio, señor Kaseki? Al parecer tiene muchos más años de experiencia Aunque no lo crean, soy artesano desde hace 50 años ¡Soy muy diestro! Siempre hay gente así, en cada era Gente con talento que siguió avanzando toda su vida sin parar Con la cabeza abajo, dedicada a su obra Tiene la misma sensación de cuando el papá le regaló su equipo Que vendió el carro ¡Oye! ¿Qué pasa, Senko? ¡Por fin tenemos un laboratorio! ¡Alégrate más! ¡Sí! ¡Uy! Genial, genial Pero no expresa Apenas estamos empezando con la química Las cosas empiezan a verse bien Este reino científico Tiene atracciones 10 mil millones por ciento más divertidas Que las de su casa lámina Muchas gracias Y que asusto Gracias Me trajeron conmigo ¿Cuánto tiempo sin vernos? Soy Mecha Senkruz Y este que ven aquí es el reino científico Esta es la base de El Reino Una montaña de minerales que Kroh coleccionó desde que eras niño ¡Ja, ja! Tengo muchos tesoros malotes El famoso y aclamado plato científico ¡Ramen de licor! Puedo comer uno tras otro Este ramen es tan genial Necesitamos muchos empleados para hacer hierro Hasta 1500 grados o más No puedo más Esto es muy difícil De verdad No, pues que igual Les tocaba a todos Acabé con Magma El área de entrenamiento del infierno En realidad solo es un espacio más Amistad Trabajo duro ¡Historia! Mira quien nada El despreciable Ginro ¡Tanto que me das asco! El generador múscula Lo último en energía ecológica ¡Así se va a hacer como el violín ¡Así se va! Soplado de vidrio con la habilidad de una pesada Observen como se dobla como arcilla El cristal ardiente se enfría despacio Para evitar que se ropa Tal vez Y el laboratorio Seguiremos la ruta de la medicina de Zulpas Con químicos geniales ¡Oh! Se ve genial eso El reino científico empieza a arder Apenas tenemos lo esencial Y no tendremos nada Si nos falta una sola cosa ¿La tecnología era aún mejor Antes de que cayera todo el mundo? Sí Tomó dos millones de años Pero tranquilo Nos alcanzaremos Y rebasaremos Bien, el primer paso Es la medicina de Zulfa ¿Una mi chance? ¡Sí! 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 El equipo hechicero tiene suerte Parece que se divierten con cosas brillantes Y nosotros solo Oye, Kinro ¿Qué tal si... ¿Qué tal si tu lanza fuera muy brillante? ¿No crees que te ayudaría a practicar Porque notarás mejor la distancia con tu vista borrosa? ¿De qué estás hablando, Kinro? ¡Qué tonto! ¿Qué? Ya que estamos hablando de cosas brillantes ¿No crees que deberíamos tener lanzas doradas y plateadas? Solo para la gran batalla, claro ¡Las necesitamos para ganar, ¿verdad? ¿Ah? Ay, perdón Es que no sé nada de peleas ¿Tener lanzas de oro y plata de verdad les ayudará a ganar a Kinro y Kinro? Zenku, lo diré como lo dirías tú Es seguro al 10 mil millones por ciento que solo quieren lanzas doradas y plateadas Pero mira, tienen todo este vidrio Así se llamaba, ¿no? Y este laboratorio Pensé que con esto podrían hacer una lanza plateada Y luego vencer a magma sería muy fácil Es verdad Ahora que tenemos cristalería Llegó la hora de arriesgar nuestras vidas un poco más Para conseguir el material más difícil de todos Para atraer armas Bueno, ¿qué dicen? ¿Estrenamos el laboratorio haciendo una lanza plateada para Kinro? De verdad lo siento, Kinro Tengo la habilidad de ser siempre el favorito No eres mi favorito, idiota Esto literalmente podría llegar a costarte la vida, Kinro Vamos a ir a una gran aventura para conseguir el mayor tesoro de la química Arriesgarás tu vida en el área de mayor peligro Y podrías morir en cualquier instante No eres mi favorito, ni una lanza platea no va a buscar No eres mi favorito, ni una lanza platea no va a tener que ir a la maya